Bueno chicas, vamos a llevar este reto ahora un pasito más allá y para eso estamos invitando a un actor profesional muy reconocido con el cual van a actuar una escena. Con ustedes... Alfonso Herrera y obviamente yo me quedé en shock, así de... Alfonso Herrera, ex integrante de RBD y actor de cine en películas como Amarte Duele y actualmente en Camaleón está salido. Y aparte verlo como que es más guapo en persona que en la tele. Pero bueno, vamos a ver qué tal están sus dotes actorales. ¿Están listas? ¡Sí! Yo les voy a entregar a cada una un guión y lo que vamos a hacer es que yo les voy a decir en qué género lo tienen que hacer. Estudien muy bien la escena, apréndensela muy bien y nada, diviértanse. Ves el guión, es la primera vez, entonces así de que me tengo que aprender todo esto y ya luego lo ves bien y dices, ay, bueno, con cinco líneas y no me lo aprendo desde que estoy mal, ¿no? No me basta con tenerte en foto, con tenerte a ti. Estás loco, eres un pervertido. Me voy. Teníamos un guión que era más o menos un fotógrafo que quiere seducir a una chica que acaba de conocer en la calle diciéndole, ay, puede ser modelo y te va a hacer unas fotos y demás. Híjole, ya me habían dicho. ¿Ya te lo habían dicho? Sí, ya me habían dicho. ¿Crees que parezco modelo? Pues no lo sé, déjame, ¿puedo tomar una foto? Sí, seguro que sí. Ahora te puedes acercar un poco. No, 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 tu cara, tu cara. Espero no me incomodar, simplemente... ¿Como por qué me incomodas? Porque es que también necesito a ti. No, 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 déjame, eres un pervertido, ¿qué te pasa? Ya me voy, ya me voy. Call me. Tú acostumbras a fotografiar desconocidas, ¿verdad? No, es que esto no me late. Sí, perfecto, pero lo único que necesito es tu hígado. ¿Perdón? Es tu hígado. ¡Tomarme tu hígado! ¿Eh? ¡No! ¿Por qué no? No, Cecilia, yo creo que también estaba nerviosa, pero utilizó esos nervios a su favor. Tenía esta avideza, estos ojitos como de chispita que tiene que tener un actor. Se nota que te gusta fotografiar extrañas que acabas de conocer en la calle, ¿verdad? Bueno, es que déjame decirte que no muy comúnmente ves personas así. Ahora, no sé, me dejaré tomarte una foto. ¿Puedo? Este, me han dicho que... Espero, espero no incomodarte, ¿se puedo tomar una foto? Sí. Le ganaron los nervios, por lo tanto se rió y creo que eso le quitó mucha fuerza y como se desconcentró un poco. ¿Tú? ¿Eras tú? No. ¿Eras tú? ¿Eras tú? ¿Tú? ¿Eras tú? No puede ser. Todo este tiempo me estuviste engañando. ¿Yo? Sí. ¿Tú eras la defectiva? ¿Tú eres mi enemigo? Es más, ¿esta cámara qué? ¿Qué estás tramando, eh? ¿Yo? Sí. Nada. Todo el tiempo lo supiste. Todo el tiempo lo supiste y me trajiste aquí. Es algo único. Es algo... ¿Es que mejor me voy porque nos van a atrapar? ¿Pero por qué? Precisamente porque si te vas a este edificio te van a matar. Te van a matar. Nos van a atrapar, nos van a atrapar y me tengo que ir, ¿ok? No, no, no. Pero tú tienes que quedarte aquí conmigo porque tu vida... Pero me incomodas, ¿ok? ¿Me tengo que ir? ¿Más hincada, más arriba? No, no. Más... No. A ti te necesito. No me gustas. ¿Y los sándwiches de aguacate con mayones? Paulina también creo que no arriesgó lo suficiente. Excelente. A ver, ahora... Tú dime. Te voy a tomar. ¿A mí? Pero dime cómo. Pues... Pues yo alguna vez vi a mi tío que nada más le picaba este botoncito y automáticamente sale de margen. Acómoda. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Y otra cosa. Digo, ya que entramos en confianza, hay mucho más confianza. ¿Qué es eso? Tú estás cortejando, me eres un loco pervertido. ¿Cuál es? Siéntate, quédate. ¡No quiero! ¿Por qué no? Ven, ven. Tu micro. Bueno, chicas, ha sido un placer. La verdad es que, aunque hemos visto actuaciones muy buenas, hemos visto otras que no tanto, pero ahí van. Y esto es un reto y como todo reto, desafortunadamente solamente tienen un ganador. Y pues ya tomamos esa decisión. Y la ganadora es... Tan, 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 tan. Cecilia. Yo gané el reto otra vez. No, se siente bien padre, este, ganar retos y la verdad te da como mucha motivación. A ti, Ceci, este es tu premio. Gracias. Gracias. Sí, sí, gracias. Hombre. Si quieres abrirlo y leerlo. Sí. Ceci, te invita a vivir una experiencia inigualable, donde podrás gastar en toda la tienda a través de un monedero electrónico. Tienes la opción de invitar a una amiga y compartir tu premio. Acuérdate que tienes la opción de invitar o no invitar a una amiga, es como tú quieras. Voy a invitar a... A Mariana. Como que se acordó de eso, de que Mariana nunca ha ganado un reto y aparte pues es de mis mejores amigas de la casa, entonces bueno, le invito. Me he ganado nada nunca. Yo te invité. Gracias. A ti. Gracias, Pucho. A ti, gracias.